Bienvenidos a Marihuana Televisión News. Este mes el cannabis ha vuelto al Congreso y al Parlamento de Cataluña. Asistiremos a la inauguración de los Años Verdes, la nueva exposición del G-Museum y estaremos muy atentos a espanabis y a la actualidad internacional. Por supuesto, no faltarán los buenos consejos en Top Cultivo. ¡Empezamos! En España el cannabis medicinal y la ley Mordaza siguen retrasándose y no acaban de ver el final del túnel. Pero si alguno pensaba que ya no volveríamos al Congreso esta legislatura para hablar de cannabis, se equivocaba. El pasado 21 de febrero Esquerra Republicana llevaba a votación su propuesta de ley para la regulación integral y obligaba a los partidos a posicionarse de nuevo de cara a las próximas elecciones. La Cámara volvía a rechazar el debate del cannabis de uso adulto con los votos de PP, Vox y PSOE. Marta Rosique, diputada de Esquerra Republicana, nos hacía su valoración. Ha habido un debate, yo creo, bastante interesante y con unos enfoques nuevos al respecto. La cuestión se discutía más sobre si había cierta convención internacional que decía una cosa u otra y sobre todo también sobre los efectos que puede producir la regulación. El PSOE ha vuelto a decir que está en contra de la regulación integral del cannabis y por tanto la posibilidad que teníamos esta vez de conseguir que se regulara en esta legislatura porque teníamos los votos favorables y el PSOE también se apuntaba, esa posibilidad se ha descartado y por tanto tendremos que seguir luchando como lo hemos hecho siempre, como hacen tantas asociaciones y tenemos una suerte de poder contar con un movimiento canábico fuerte. Por lo que se refiere a uso recreativo, nosotros hacíamos una propuesta que era poder llegar a consumir cannabis en base al autocultivo individual o comunal y en el comunal nos referíamos específicamente a las asociaciones canábicas sin ánimo de lucro. Esta propuesta de ley participada por las asociaciones venía a enmendar la inseguridad jurídica que sufren después del varapalo que padecía la ley catalana en el Tribunal Supremo por considerar que las competencias son estatales. Justo la semana anterior el Parlamento de Cataluña volvía a aprobar mayoritariamente con el voto del PSC incluido una nueva resolución que reconoce el modelo asociativo como un elemento clave en la estrategia de prevención y reducción de riesgos. Llevábamos esta propuesta después de haber aprobado en 2017 una ley en el Parlamento de Cataluña, después de una propuesta de resolución que se aprobó la semana pasada en el Parlamento de Cataluña que apostaba por legislar y por tanto este era nuestro mandato. Esta vez sin embargo el Partido Socialista ha cambiado de posición. Pues nosotros lo vamos a trasladar tantas veces como haga falta, somos tozudos, nos lo creemos y aquí no acaba nada, todo sigue. Sin duda, el movimiento canábico no está dispuesto a rendirse. Ya son más de 25 años de lucha. CONFAC y el HASS Marihuana & Hume Museum han querido visibilizar este largo recorrido a través de una exposición, Los Años Verdes. Estamos muy contentas de poder inaugurar hoy la exposición Los Años Verdes, el mundo canábico y sus movilizaciones. Es una exposición organizada por la CONFAC, hemos colaborado con ellos, evidentemente el museo siempre ofrece su espacio al activismo canábico, como no. Es un recorrido visual sobre la cartelería de los últimos 25 años de la Marcha Mundial de la Marihuana, especialmente la Marcha en Madrid y también fotografías que ilustran un poquito todas estas manifestaciones, cómo han ido evolucionando y creciendo a lo largo de los años. Es un buen día, la verdad, para un buen momento para inaugurar esta exposición porque es justo previo a Spanabis, entonces mucha gente va a poder participar de ella, visualizarla, reconocer todo el trabajo que hay detrás y toda la gente que día a día lucha por defender los derechos de todo el mundo. Lo que queremos mostrar aquí es que el movimiento es muy amplio, muy transversal y que lleva desde hace muchos años intentando que se respeten los derechos de las personas usuarias de cannabis. El primer cartel que tenemos es del año 78, de la primera fumada y creemos que es el cartel de la primera vez que alguien organizó algo para reclamar los derechos de las personas usuarias de cannabis que se hizo aquí en Barcelona y sobre todo están los carteles casi de las 25 marchas de los 25 años que llevamos y el de este año también está. No solamente está la CONFAC o la FAC, digamos, sino que hay mucha otra parte del movimiento está la ALA, está la ARSEC, que está la ME, que está representados a la cannabis y una gran parte del movimiento que es muy heterogéneo y que algunas organizaciones ya no existen pero que han puesto su granito de arena. El movimiento antiprohibicionista es mucho más amplio que solamente también el movimiento canábico y lo que queremos es que de una vez por todas se acabe la guerra contra las drogas y las políticas de drogas pongan al usuario en el centro de las mismas. Estará poquito tiempo porque después todo este movimiento vuelve a ir a la marcha Madrid en mayo y bueno, esperamos a veros todos allí reivindicando vuestros derechos. Porque los derechos no se consiguen en el Instagram, se consiguen saliendo a la calle reclamándolos y peleándolos y trabajándolos y así es como nos van a escuchar. La verdad, estamos deseando llegar a Spanabis, conocer las novedades del sector y presentar las nuestras. Esta empresa farmacéutica tiene la característica Mar Pharmaceuticals, que es la que va a absorber a Green White Pharmaceuticals, quedarse con el epidiolex, van a ver, comprarlo, que tiene la característica de que ha tenido movimientos en su consejo de administración pues muy relacionados con la administración pública. Entonces, tendríamos desde el caso de Solchaga, que fue ministro por el Partido Socialista y es uno de los consejeros. ¿Es la farmacéutica, Solchaga? ¿Actualmente? Actualmente está en la mesa. Sí, es una lista pública que podemos ver. Si vamos a Mar Pharmaceuticals, si vemos el consejo de administración, tenemos una lista pública donde encabeza el presidente investigador, José María Fernández Sousa, pero luego vamos a ver, y habrá otra serie de investigadores en esa junta ejecutiva, pero luego vamos a ver a mucho político que también participa. Tenemos a Solchaga, que pues ya digo fue ministro por el Partido Socialista, a Eduardo Serra, que fue ministro de Defensa por el PP, aunque era independiente, y también posteriormente pues estuvo metido en otras industrias de consejero. Tenemos a Rosa María Sánchez Diebra, que fue secretaria de Estado, que estuvo en la oficina de patentes. Entonces, gente relacionada con altos cargos públicos, ha estado, ha ocupado altos cargos públicos, entonces no es de extrañar que pueda mantener relaciones posteriores y bueno, ya sabemos que no es que se pueda decir, porque pues llevan más años, no sabemos el seguimiento exacto de esto, que sea una puerta giratoria de manifiesta, pero pues la sospecha de que pues obviamente los intereses están en cuestión cuando las mesas ejecutivas se componen pues por gente que ha tenido tan altos cargos y que puede mantener relaciones con los partidos que mantienen el poder. Y ahora vamos con Top Cultivo. Hola, bienvenidos a Top Cultivo, el consultorio canábico de Marihuana Televisión. Soy Lucía y hoy vamos a tratar de contestar algunas de las preguntas que nos habéis enviado. ¡Gracias! 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 Hoy es Lidia, desde Guadarrama, quien nos pregunta si se pueden hacer trasplantes en el cultivo con macetas. Hola Lidia, no solo se pueden hacer trasplantes, sino que es muy aconsejable con nuestras variedades fotodependientes. En el cultivo de plantas fotodependientes suele ser aconsejable realizar trasplantes tanto si partimos de semillas como de esquejes. El trasplante es una técnica para controlar y mejorar el crecimiento y la salud de las plantas. Sirve para proporcionar más espacio para el crecimiento y aireación de las raíces. Al desarrollarse las raíces en una maceta pequeña pronto se quedarán sin espacio y crecen circulares y enredadas, pudiendo bloquear el flujo de agua y aire, reduciendo así la capacidad de la planta para absorber nutrientes. Es una oportunidad para renovar el sustrato, que con el tiempo puede haberse vuelto compacto y empacado y haber perdido nutrientes. Permite el control del crecimiento, ahorrando espacio, nutrientes, sustrato y consumo eléctrico en los cultivos de interior. Con las variedades autoflorecientes, al tener un ciclo más corto no se recomiendan los trasplantes. Es preferible colocarlas en la ubicación definitiva para evitar posibles parones en su desarrollo. El trasplante, al proporcionar más espacio para el crecimiento de las raíces, mejorar la aireación del suelo, renovar el sustrato y permitir un mayor control sobre el crecimiento de la planta, ayuda a maximizar el rendimiento del cultivo y promueve su salud. Ahora vamos a Sevilla. Sandra nos pregunta cuándo trasplantar una planta de marihuana fotodependiente. Veamos. Normalmente haremos los trasplantes durante la fase de crecimiento de nuestras plantas fotodependientes, que es cuando desarrollan su sistema radicular. Podemos incluir los trasplantes en nuestro calendario de cultivo o podemos estar atentos a ciertas señales que pueden indicar la necesidad de hacerlos. Debemos observar las raíces. Si empiezan a salir por los agujeros de drenaje o si se ven embarañadas y pegadas a las paredes del tiesto, será la hora de trasplantar. Hay quienes aplican la regla de que cuando el tamaño de la planta doble al de la maceta, es el momento de trasplantar, aunque esto depende de la morfología de cada variedad. Si se observa que se ralentiza o se estanca el crecimiento, o cuando algunas hojas amarillean o se marchitan, también habrá que pensar en el trasplante como una solución. En cualquier caso, es preferible hacerlo antes de llegar a este punto cuando la planta está en pleno crecimiento. La última cuestión de hoy nos la envía Pichi, desde Almería. Nos pregunta cómo trasplantar una planta de marihuana. El trasplante es uno de los momentos en los que la planta puede sufrir estrés. Por eso trataremos de hacerlo de la forma más rápida y limpia. Prepararemos las macetas, nuevas o limpias, para evitar la transición de patógenos. Podemos colocar una capa de drenaje con un material como la arcilla expandida. Sobre ella vertenemos un sustrato de calidad esponjoso que aporte nutrientes sin apretarlo en exceso. Para sacar la planta de la maceta es aconsejable que la tierra no esté seca o empapada, por lo que la regaremos algún día antes para que esté húmeda y compacta. Podemos apretar suavemente la maceta por los laterales o golpearla un poco en la base para que se suelte el cepillón. Con una mano sobre la tierra le daremos la vuelta y con cuidado la colocaremos en la nueva maceta. Se rellenan los huecos con un poco de tierra y se aprieta suavemente para que la planta quede sujeta. Con las macetas textiles la tarea será más fácil, solo tendremos que colocarlas dentro de una más grande y rellenar de sustrato. Las raíces traspasarán el tejido de la maceta y se extenderán por el sustrato nuevo. El trasplante es el momento adecuado para añadir productos como micorrizas, tricodermas o estimulantes de enraizamiento para proteger y mejorar el desarrollo radicular. También para aportar nutrientes como humus de lombriz, topwort, guano de murciélago, superguano o nitroguano o soluciones como top taps que liberan nutrientes durante todo el ciclo de la planta. Para terminar regaremos con agua o con el fertilizante preferido. Hoy ya hemos visto el por qué, el cuándo y el cómo de los trasplantes. Espero que os haya sido útil. Y hasta aquí ha llegado el top cultivo de hoy. Esperamos que os hayan sido útiles estos consejos y desde ahora sepáis un poco más sobre la planta que tanto nos gusta. Recordad, si tenéis dudas, ya sabéis que nos las podéis hacer llegar a través de nuestras redes sociales. ¿Por qué top más es el secreto para un cultivo perfecto? Porque utiliza una tecnología avanzada de silicio que nos permite obtener soluciones concentradas de silicio biodisponible. Ah, ya. Pues creo que no me he enterado de nada. A ver, escúchame hermano, que esto es muy fácil, ¿vale? Te lo digo yo. Lo que hace el silicio es que el tronco de tu planta se pone súper tocho y empieza a pillar alimento de la tierra como si no hubiesen mañana. Nada. Vamos, que te van a salir unos cogollos como puños. Ahora sí que sí, hermana. Top más de Top Crop. El secreto para un cultivo perfecto. Te lo digo yo. Y yo. Un mes después de que Francia acabara con la prohibición a las flores del cáñamo, Italia ha ganado una batalla a favor del sector del cáñamo industrial y el CBD. Un tribunal ha reconocido como legal la producción y comercialización de cogollos sin THC y hojas no psicoactivas, después de que un decreto del gobierno tratara de prohibirlas y fuera recurrido por varias asociaciones del sector. Por otro lado, la Corte Suprema de Casación de Italia ha absuelto a un cultivador que tenía unas pocas plantas para uso personal y había sido acusado de tráfico de drogas. La sentencia dictamina que el autocultivo no supone un delito y crea un precedente jurídico que puede proteger el cultivo personal. Los tribunales también se han manifestado en la República Checa al confirmar la condena que estableció en 2021 a Robert Beberka, editor de la revista canábica Legal Itaché. Condenado por la incitación a la adicción de drogas, a sanciones económicas y a la inhabilitación a la publicación de la revista durante un año, Robert Beberka mantiene que en los 11 años de la revista solo publicó información veraz y contrastada sobre drogas. Al mismo tiempo, en la República Checa se va a crear un grupo de expertos para discutir temas relacionados con la legalización del uso adulto del cannabis, como anunció su primer ministro. Los expertos serán coordinados por el Coordinador Nacional Antidroga, quien se ha mostrado en sus redes como partidario del modelo de clubes sociales de cannabis, al que considera que puede ser muy útil al menos en los primeros años. Perú ha aprobado la reglamentación para el uso medicinal y terapéutico del cannabis, en un primer paso que solo le dará acceso a pacientes inscritos en un registro oficial. Mientras, en Costa Rica, el Ministerio de Salud propone permitir que dispensarios y supermercados puedan distribuir cannabis con fines recreativos. Como vemos, el tema del cannabis se está planteando a niveles muy diferentes en otros países, pero se está planteando. Este mes, Barcelona volverá a echar humo con la celebración de Spanabis, que volverá a la fila de Cornellá los días 10, 11 y 12 de marzo, con una nueva edición de la World Cannabis Conference. Spanabis este año presentará algunas novedades, como por ejemplo la Spanabis Champions Cup on Tour, que ha recorrido algunas de las ciudades como Barcelona o Amsterdam para promocionar el evento. Tampoco faltará una nueva edición del ICBC, el Congreso para los Más Emprendedores, que se celebra el día 9 de marzo también en Cornellá. Por estas fechas podremos disfrutar en Barcelona de otras actividades paralelas, como una nueva edición de los Sea Days, organizados por el Cannabis Cup los días 7 y 8 de marzo, en la Universidad Politécnica de Cataluña. Y muy pronto, las plantas no pecan. Del 6 al 8 de abril, en Popayán, Colombia, un encuentro cultural del emprendimiento canábico. Y hasta aquí nuestro programa de hoy. No olvidéis visitar marihuanatelevisión.tv, donde podéis ver todos nuestros contenidos y suscribiros para conseguir más información. Además, no olvidéis que estamos en las principales redes sociales, como Facebook, Instagram, Twitter o Telegram. Y para seguir informados, os aconsejamos la lectura de Cannabis Magazine, ahora trimestral en su versión papel. No te pierdas tampoco El Cultivador, la prensa canábica al alcance de todo el mundo. Y recuerda visitar cañamo.net. Ahora suscribiéndote podrás tener acceso de forma gratuita a la revista Cañamo. Ah, y la marihuana.com, con toda la información de actualidad. Como siempre, intentar ser felices, cuidaros mucho y hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!